A la bartería, el bronco de tierra caliente. Monturas finas y de trabajo, hechas con la mejor calidad. Trabajos garantizados. Monturas tipo tejanas, cinturones, billeteras, fundas y todo lo que el charro necesita. Amigos caripelleros, hacemos pretal de grapa para toro de reparo, chaparreras para jinete y charro, polainas para caballo y para charro. Más de cuarenta años de experiencia, se notan, se notan. Trabajos cien por ciento originales, no nos gusta imitar. Talabartería, el bronco de tierra caliente. En Tacámbaro, calle Francisco J. Mújica, número cuatrocientos setenta y dos, unos pasos arriba del DIT Municipal, abierto de siete de la mañana a siete de la noche. Teléfono cuatro cincuenta y nueve ciento doce dieciséis cero dos. Fabricación, mantenimiento y reparación de monturas, todo lo hacemos bien. Todo lo hacemos bien. Trabajamos pieles exóticas y piteados. Invierte tu dinero en artículos de calidad y luce como te mereces. Talabartería, el bronco Mendoza. De tierra caliente, en Tacámbaro.